Los proyectos aprobados en el día de hoy, en el segundo debate en el Consejo, donde tuve el honor de ser el coordinador ponente, son de gran importancia. Desarrollan la agenda cultural de la ciudad por su envergadura y compromiso para preservar los bienes patrimonio de esta ciudad. Barrio Abajo es un ícono, es historia, es leyenda, es recuerdo, también es memoria urbana. Y qué bueno que el primer proyecto de acuerdo aprobado en el día de hoy, con la participación de la comunidad, busque preservar esa obra, ese bien de interés público, de interés patrimonial, y que prontamente esperaremos en el Consejo de Barranquilla también estar haciendo el plan de preservación. Asimismo, hemos declarado patrimonio las siete obras íconos en la ciudad del Maestro Obregón. Es una reivindicación al arte, es una reivindicación a un personaje que fue muy cercano a la ciudad de Barranquilla y que realmente nos dejó un legado a la cultura y a la humanidad. Qué bueno que este tipo de iniciativas se estén llevando a cabo porque permite dar cuenta del cumplimiento del plan de desarrollo Soy Barranquilla. Esta iniciativa del señor alcalde la hemos aprobado en el día de hoy, previa revisión de todos los requisitos legales, en especial la Ley General de Cultura y las normas correspondientes.